El Tano Fiore murió de una manera ridícula e increíble. El 11 de septiembre de 1955 se ahogó en un charco de no más de 60 centímetros al volcar el automóvil en un río de Mendoza. El bolín de la calle la cucho que mi tiempo de rana alquilaba. El bolín de la barra buscaba para caer por las noches inmediatas. Cantante, músico, compositor y actor, fue un maestro que con su voz inconfundible inventó la profesión de cantor de orquesta de tango. Se destacó en las de Canaro, Darienzo, Cobián y sobre todo en la de Pichuco. Aníbal Troilo le regaló la chapa de ídolo al incorporarlo a su orquesta en 1937. Compartieron más de 60 grabaciones y se separaron en 1944. Francisco Fiorentino se fue con Orlando Goñi y con Astor Piazzolla. Cuando se quedó solo, dejó de ser popular. A los 49 años le asomaba una decadencia insoportable, pero la muerte repentina le devolvió la gloria. Total, pa' que sirvo, sin ella mi vida no es vida ni es nada, no se me quiere.